Música ¿Qué pasa mi amor? ¿Por qué no quieres entrar? Porque no hay juguete para jugar. Pero como que no, si llegaron unos juguetes nuevos la semana pasada. Esos juguetes no son para jugar. Ve tan raro. Al igual Laura, no te preocupes que mañana yo tengo visita programada con el Comité de Control Social. Y aprovecho para preguntarle a los niños y a las niñas qué es lo que está pasando con los juguetes. ¿Listo? Música Andrés, ¿viste lo contento que está el trabajo? Sí, increíble. ¿Y qué pasó con el tema de los juguetes? Pues hablaron con los niños y las niñas para ver qué estaba sucediendo. Y se dieron cuenta que los juguetes nuevos todavía estaban guardados. Y los que tenían antes los habían colocado muy alto y los niños pequeños pues no podían alcanzarlos. Claro, con toda razón no se nos ocurrió hablar con los niños para solucionar ese problema. El Comité de Control Social sí funciona. Es clave que el otro año nos involucremos en eso. Tienes razón. No podemos olvidar que los niños y las niñas son los usuarios directos de los servicios. Por eso es importante escucharlos para saber cómo se están sintiendo con los servicios recibidos. También hay que tener en cuenta que con la participación de niños y niñas contribuimos en su crecimiento y desarrollo integral. Garantizamos sus derechos de participación como ciudadanos. Ayudamos a que sean autónomos, creativos y que puedan expresar libremente sus opiniones. ¿Y ustedes saben si en su comunidad se promueve la participación de los niños y las niñas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!